Hola, no hablo español muy bien, pero aquí estoy en México aprendiendo. Vine a México porque recibí persecución por ser cristiano en Canadá, donde nací. Y parte fue porque puedo ver el rostro de Dios porque está por todos lados. No damos cuenta, pero una vez cuando estaba muy enfermo, hace ocho años, algo así, y empecé a orar a Dios Jesucristo, bendito Hijo de Dios, y le pedí que entrara el Espíritu Santo en mi corazón. Y mucho, lo hice mucho, pero un día estaba enfermo, estaba enfermo, y sentiendo mejor cada día por orar y pedir el Espíritu Santo. Y un día estaba yendo de mi ciudad, decidí que tengo que cambiar mi vida y dejar todos mis pecados atrás y empezar una nueva vida. Y huí de mi ciudad al norte de Canadá, donde en verano no se cae el sol, hay 23 y media horas de pura sol y media hora de como esto, como se ve afuera. Y en camino estaba orando, mi amigo estaba manejando, y fue un viaje de tres días. Pero en el primer día estaba orando mi mente en la camioneta, y de repente sentí muy bien como niño otra vez. Ninguna señal de depresión ni nada cosa, como si fuera nada mal conmigo ya. Y en este momento vi el rostro de Dios en una montaña, sonriéndome, como lo estoy viendo ahorita en una foto. Los voy a mostrar pronto. Y desde ahí sentí muy muy bien, y de hecho sentí mal, porque en un momento antes de ver el rostro de Dios cuando sentí enfermo, decidí en mi mente, o sea, una estúpida, decidí no hacer la voluntad de Dios, porque estaba teniendo diversión, pero quería tener una novia, o más que uno. Quería hacer mi propia voluntad, y en este momento, como me caí en una depresión muy horrible, y oré por como seis meses, y esto es cuando vi el rostro de Dios, y sentí todo muy bien. Y ahora lo puedo ver en todos lados, como en mi techo, lo puedo ver como diez veces, en diez lugares diferentes, en diez segundos, y quince en quince segundos, y mil en mil segundos, si estoy checando, en mi piel, en cabello de otras personas, cuando voy a la misa, estoy fijo en el cabello de personas, porque lo puedo ver en todos lados, en el piso, en árboles, lo cual es mágico cuando alcanzas a verlo, o cuando alcanza uno a verlo, y me quedé aquí en México, porque recibí más apoyo que persecución por eso, pues fui a una escuela, estaba enseñando en una escuela, y les conté a una clase de niños, como veinticinco, quizás treinta niños, y como noventa, noventa y cinco por ciento de los niños, cuando les mostraba en sus libros, y también en sus escritorios, que mira, ahí está, busca un rostro, ok, ves uno, busca otro aquí, ah, se ve muy parecido al otro, ¿no? y otro, y otro, y otro, es que el rostro de Dios está por todas partes, y nos dijo esto Jesús, puedes buscarlo en la descripción de este video, lo cual es en inglés, pero tengo que añadirlo después, pero, ¿por qué estoy aquí ahorita diciendo eso? es porque siento como he descubrido el cielo en la tierra, que, aunque no tengo mucho, siento como yo soy el más rico hombre del planeta, porque, cualquier problema que tengo, está resolvado de inmediato, nada más, pido al Espíritu Santo que entra en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, y le pido a Dios que vea su rostro, y está, y nada más, oh, no solo fue en la escuela, también muchas personas, como, mi nueva familia, mi esposa, así la conocí, porque no estaba buscando a una muchacha, de hecho, pero, le conté que yo veo el rostro de Dios, como, ah, yo soy loco, para espantarlo, o, para probarla, y, me creo, y, ahora, ella, la puedo, la puede ver, y, también, todos, todos los miembros de su familia, también, los he mostrado, sus hermanas, y, hermanos, y, papás, todos, pues, que creen en Dios, pueden verlo, es, no es una cosa que se escucha uno en la iglesia, yo voy a la iglesia católica, y, dicen que Dios es invisible, y todo eso, pero, Jesús mismo dijo que, pues, muchas cosas, benditos, benditos, los que, son puros de corazón, porque verán a Dios, uno, empecé a buscar esto en la Biblia, después de verlo, como, que, no, nunca he escuchado eso, pero, en, la Biblia dice eso, también, Jesús dice, antes de poco tiempo, no me verán, pero después me verán, y, también, el mundo no me verán, pero ustedes me verán, algunas personas pueden decir que, oh, yo veo a Jesús en personas que aman, o personas que perdonan, pues, cualquier persona puede ver esto, puede ser una persona que no cree en Dios, es muy fácil ver, o, una persona está perdonando, pero, lo que, realmente, estaba diciendo, es que, podamos verlo, y, esto es, en serio, y, esto, es lo que quiero para todo el mundo, quiero que todos lo saben, y, por favor, cuando lo vean, hay que decirles, a los que ustedes aman, muchas gracias por su paciencia, como no hablo español muy bien, muchas gracias, y, búscalo, porque está por todos lados, en cualquier punto, en mis cortinas, sí, piel, sí, fotos, sí, oh, ok, y les iba a mostrar unas fotos para cerrar el video, unas fotos bien claras, que, oh, ahí está, ok, a ver, ¿dónde está? ah, pues, no tengo tiempo, en otro video les mostraré esto, ok, ok, adiós.